¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya estamos a sábado, ya estamos a sábado y ya sabéis lo que toca. Un nuevo vídeo de nuestra serie favorita, un nuevo vídeo de Frong. Y en esta ocasión nos tocaría el reanálisis del quinto episodio de la primera temporada. Un episodio que debo deciros que está de lo más interesante. Es verdad que se centra sobre todo en la trama de Sarah e Ethan, pero tiene otras cositas que también nos llaman la atención y que las podemos relacionar con todas estas teorías de las que hemos estado hablando desde el final de la segunda temporada. Antes de empezar con el vídeo propiamente dicho, sí quería recordaros que dejéis vuestro like, ya que esto ayuda mucho al vídeo a que llegue a más gente y YouTube lo recomiende más. Una vez dicho esto, empezamos directamente con el vídeo y vamos a hablar de las distintas tramas que nos dejó el episodio. Empezamos por ejemplo con Void, que la verdad ha tenido poca incidencia en el capítulo, aunque han pasado cosas interesantes. Empieza en la clínica, tras el ataque que le dio en el capítulo anterior a Sarah, está preguntando a Christine si sabe qué le ocurre. Además le habla de que un ataque similar le sucedió a Ethan y sí, sí cree que estos ataques los puede estar produciendo este mismo lugar. Algo para lo que Christine no tiene respuesta. Pero sí que se da cuenta Christine de un detalle, de la mano de Void, de que le tiembla. Parece que el Parkinson, una enfermedad genética, una enfermedad familiar del propio Void, está empezando a hacer acto de presencia en él. Y esto, más todo lo sucedido, va a hacerme ya en el episodio en el propio Void. De hecho, la siguiente vez que lo vemos, está en la comisaría, lo que usan como comisaría, observando el mapa. El mapa donde tienen con chinchetas marcados el camino que estaban haciendo cada una de las personas que han llegado a From. Está meditabundo, envuelto en sus propias ideas, y decide visitar la tumba de Abby, su esposa. Allí lo vemos, que habla con ella, empieza a hablar con ella, que ella era la que realmente le animaba a llevar a cabo acciones, y le pide una señal. Le pide una señal porque se le ha ocurrido algo, pero no está seguro de si es o no la decisión correcta. Ya que, por un lado, podría encontrar una salida para toda la gente de este lugar, pero las consecuencias también podrían ser malas para la gente. Ya que si sale mal, sabemos que lo que está pensando es en esta excursión que llevará a cabo posteriormente. Si Void, que es el líder de esta comunidad, en el que todo el mundo deposita su confianza, si al final acaba llevando a cabo esta excursión, y no vuelve, seguramente sería un golpe muy duro para el pueblo. Así que él sabe de su papel, de hecho, el padre Katri no para de recordárselo. Y duda de si marchar o no, ya que podría servir para encontrar una salida, pero también podría encontrar su final. Y esto podría acarrear dramáticas consecuencias para el pueblo. Vemos como al final del episodio, estando en la cafetería de Tianmen, se enciende la radio y suena su canción con Abby. Esto lo entiende Void como una señal, y veremos en los próximos capítulos cómo llevará a cabo esta excursión, buscando una salida de front. En cuanto a Julie, la seguimos viendo en la colonia, y ha empezado a hacer una lista. Algo de lo que Fátima se da cuenta. Y parece que este es un paso que llevan a cabo todas las personas que llegan a front. Una lista de las personas que hay fuera, que estarán echando de menos a los que han desaparecido. Esto lleva a Fátima a buscar a Ellis, a contarle lo que está sucediendo, y a preparar una excursión. Una excursión a la pasarela. La pasarela es una pasarela, como su propio nombre indica, ya que está sobre un lago, un lago cercano a la colonia. El que hemos denominado de siempre el lago de las lágrimas. El lago que vemos en el cuento de la cromelenocle de Ethan. Y aquí Fátima va a hablar sobre su pasado con Julie. Le va a contar su infancia en Irán, cómo pereció su padre y demás. Todas las personas que han llegado a front tienen un trauma, un trauma en su pasado, y esto parece que puede ser también determinante para haber sido elegidos para llegar a este lugar. En cuanto a los Matthews, vemos cómo Jean quiere encontrar respuestas. Y de hecho, las escribe en la pared de la casa. Coge un rotulador, algo que deja asombrado a Ethan, ya que está pintando las paredes, algo que no se podía hacer en casa, y empieza a plantearse diferentes preguntas. Algo que está bastante relacionado con el propio Jade, ya que también se está planteando preguntas similares. ¿Dónde están? Esta es la pregunta fundamental. ¿Dónde está este front? Ya que, como luego hablaremos en la trama de Jade, para poder escapar de este lugar, primero hay que saber dónde está este lugar. Aquí vemos cómo Jean lo repasará todo, qué si llegan cada uno de una parte del país, lo cual centraliza front en Estados Unidos, ya que son viajes en los propios Estados Unidos los que acaban llevando a las personas a front. Así que estará relacionado con el país. Y que todos ven el mismo árbol y los cuervos. Esto no es exactamente así. No todos ven el mismo árbol, aunque sí que lo ven en la misma situación. Un árbol que corta la carretera, un árbol muy grande, que no pueden mover, por lo cual tienen que dar la vuelta y acaban llegando al pueblo. Pero no es el mismo árbol. Ya hemos visto en las diferentes llegadas que los árboles corresponden a la geografía del lugar donde han desaparecido. Pero sí que está en la misma posición. Sin que es un árbol muy grande y sí que están los cuervos. Aunque realmente no es exactamente el mismo árbol. Estando en esta situación, también vemos cómo Tabitha se sorprende por lo rápido que se están curando las heridas de Ethan. Algo que le llama la atención, ya que están cerrando muy rápido. Y Ethan está prácticamente bien en un par de días. Algo que es sorprendente. Y aquí empezamos a detectar este don curativo que también parece tener el lugar. From, hemos estado viendo hasta el momento solo las cualidades negativas del lugar, los monstruos que están encerrados y demás. Pero parece que también tiene capacidades curativas, tiene cualidades buenas para las personas. Y de hecho, es el momento en el que Ethan le dice a su madre que quizás los está intentando ayudar también. En el final del episodio, cuando ocurre ya toda la situación de Ethan y Sarah, vemos cómo Tabitha escribe también en la pared una frase. Y si no sobrevivimos al accidente, esto se relaciona con la teoría de que las personas que han llegado a From realmente han tenido un accidente en el mundo real. Y como la grúa esta negra que vemos en los dibujos de Víctor, han sido traídos a From antes de perecer. Pero no creo que Tabitha en este momento, con lo de sobrevivir al accidente, se esté refiriendo a un accidente fuera. Sino que se está refiriendo al accidente de los dos coches. A su llegada a From cuando el coche de Jade y la caravana de los Matthews estuvieron a punto de colisionar y ellos acabaron metidos en esa especie de zanja donde el propio Ethan quedó atrapado. Así que está dudando de que no sobrevivieran a ese accidente. Pero cuando se produjo ese accidente, ya estaban dentro del propio pueblo. Bueno, y en cuanto a Jade, ya vimos en el capítulo anterior cómo tomó la radio de la comisaría. Aquí lo vemos que está divagando, está hablando consigo mismo, que si relatividad espacial, que si Einstein está sumergido en sus pensamientos. Cuando Trudy le habla, se le insinúa. Y esto lleva a Jade a localizar el bar. El bar de Tom. El bar que hay en From. Algo que le sorprende y a la vez le cabrea. Ya que está viendo cómo la gente se ha acostumbrado a este lugar. La gente está en este lugar como los ratones en un laberinto que están comiéndose el queso. Se han acostumbrado al laberinto, se han acostumbrado que viviendo en el laberinto van a tener comida. Y parece que forman parte de un experimento. Aquí volvemos a tocar la teoría del experimento con esa referencia al laberinto y a los ratones. Y Jade nos habla de que están dentro de una paradoja. Pero ¿cómo se sale? ¿Cómo se vuelve a casa? Aquí empieza a hablarnos que para poder resolver una paradoja hay que definirla, hay que circunscribirla y que si no sabemos dónde es aquí, no podemos salir. Y nos pone el ejemplo de tirar dardos a una Diana con los ojos vendados. Tom, que es el que está hablando con él, le pregunta si es él el que lo va a solucionar todo y Jade, como sobrado que es, le dice que sí, que la gente como él son los que diseñan el laberinto y colocan el queso. Nos deja algún detalle sobre su compañía, que creó una compañía basada en un algoritmo cuántico que vendió por no sé cuántos millones de dólares. En resumen, lo que nos quiere decir Jade en esta conversación es que para poder salir de este lugar, primero hay que saber qué es este lugar. Para poder salir de aquí, hay que saber lo que es aquí. Tom habla de que la situación actual es como la del gato de Rodinger, que para la gente de fuera, ellos están vivos y muertos a la vez, e informa a Jade que él era profesor de Universidad de Filosofía en el exterior. Cuando parece que Jade va a quedar un poco desanimado con la situación, Tom le dice que si el gato enciende la radio, la gente de fuera sabrá que está vivo. Así que seguirá con su intención de poder arreglar esta radio para que la gente de fuera de Front pueda saber que las personas que desaparecieron siguen estando vivas. Así que hemos visto en el episodio como tanto Jade como Jim se preguntan sobre todo dónde se encuentra este lugar y después veremos cómo acabarán colaborando para conseguir arreglar esta radio. Bueno, y en cuanto a Sarah ha sido la protagonista principal del episodio, hemos visto cómo tras el ataque que le dio al final del episodio anterior ha acabado en la clínica con Christine. De hecho, Christine quiere que se quede a pasar la noche. Recordemos cómo en el episodio anterior le salieron marcas en la mano que ponía mata al niño. Mata al niño. Es algo que ella relaciona y que ya hemos relacionado en vídeos anteriores con que acabando con Ethan se cerraría este bucle, ya no se reproduciría lo mismo que sucedió en anteriores bucles, ya que Ethan estaría destinado a tomar el papel de Víctor, del Víctor de su bucle y que si acabara con él ya no podría reproducirse este mismo bucle y también hay algunas voces que Sara entendió mal en el mensaje, que el mensaje no le hablaba de Ethan, sino que le estaba hablando de que acabara con el niño de blanco. Sea como fuere, ella cree que si acaba con Ethan podrá liberar a toda la gente de Fromm y además salvará la vida de Nathan. Esa noche en la clínica roba un bisturí y tiene una conversación con Christine que le anima a llevar a cabo su objetivo, ya que le pregunta por su relación con Kenny, ella le dice que tiene a alguien fuera, a Mariel y que haría cualquier cosa aunque fuera mala para volver a estar con ella. Algo que se cumplirá. Veremos a ver si este lugar no le exige a Christine algún tipo de sacrificio por haberle traído a su amada y si además ayuda a escapar a todos pues una cosa mala estaría justificada. Esto posteriormente hará que Christine se sienta culpable por los sucesos que se producirán después. Vemos como en edad de alta Nathan está preocupado por ella ella lo intenta tranquilizar aunque Nathan después de saber él sabe lo que ocurrió en la clínica no está para nada tranquilo y menos con la situación en como se sigue desarrollando. Así que veremos por un lado como Nathan va a hablar con el padre Katri y en confesión va a contarle lo que sucedió en la clínica. Por otro lado veremos como Sarah va a casa de los Matthew allí empieza a jugar con Ethan y se lo quiere llevar al granero a enseñarle los animales. Tabitha decidirá acompañarlos y acabará siendo encerrada por Sarah en uno de estos refugios que hay por todo el pueblo. Nathan y el padre Katri vienen rápidamente a evitar que Sarah siga con su macabra aventura. Nathan llegará justo a tiempo al granero conseguirá que Sarah no acabe con Ethan pero accidentalmente su hermana le cercenará el cuello. Posteriormente llegará el padre Katri al lugar desaparecerán Sarah y el padre Katri cuando ya llega todo el mundo vuelve a aparecer el padre Katri dice que Sarah ha huido aunque ya en el próximo episodio veremos que no es así y el capítulo terminó de esta forma con una nueva baja en el pueblo. Y nada gente esto es lo que nos dejó el episodio quinto de la primera temporada de Front un episodio muy interesante en el que seguimos desarrollando varias líneas teóricas de si estamos en un experimento de que si estamos todos muertos tocamos varias opciones para dudar y no saber exactamente en cuál nos estamos moviendo y era un juego que tenían en esta primera temporada los creadores para despistarnos y que eligiéramos una opción u otra jugando un poco al despiste y creando bastantes posibilidades hasta que estas vayan enlazando en una que será la correcta y que nos descifre qué es exactamente este Front. Otro muy buen capítulo hay que reconocer que después de estar viendo otra vez la primera temporada como historia como personaje como calidad la primera temporada es superior a la segunda no es que no me guste la segunda la segunda temporada me gusta mucho pero la primera es que no tiene un capítulo que te aburra mientras que en la segunda sí que hay un par de episodios sobre todo a partir del segundo que fueron un poquito más flojillo y que nos dejaron con mal sabor de boca no sé gente qué pensáis vosotros de este episodio que recordáis del mismo qué es lo que más os llama la atención dejádmelo todo en los comentarios y ya sabéis lo recuerdo que me dejéis el like que si alguno no está suscrito todavía que se suscriba y lo dicho que me comentéis todo lo que queráis que nos seguimos viendo en vuestro canal café con series hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!